Y ahí está Marta, también es su último esfuerzo para Marta y para Verónica, también es su último esfuerzo. Venga, Panana. Y ese último esfuerzo también para otra de nuestras corredoras. Venga, Rondilla, que no le caiga el saposo para todas ellas. Venga, Manana, venga. Venga, ahí está Milagros y compañía llegando a Beta. Venga, muy bien Isabel. Y otra más a Beta, venga, Rondilla el saposo para Esther. Ahí está, buscando Lina, que está Mario, también venga, Mario, muy bien. Venga, Elisa, Beta. Vamos, esa campeona María Jesús también buscando esa línea de Beta. Y otra más que llega a Beta, venga, Rondilla, seguimos animando. Ahí está llegando Isabel, a línea de Beta, acompañando a Inés de Groza. Venga, Inés, muy bien a Beta. 34 minutos y 40 segundos para Inés. Y otra más, también venga, Rondilla, ese aplauso también para Bárbara. ¡Venga, Paciencia!